Anochecita de anoche No me podía ni dormir Con la borrachera llegué oliendo tanto Que hasta mi ranchera me mando pa'l patio Anochecita de anoche Se los juro no vuelvo a tomar Anochecita de anoche Ya no podía ni comer Así fueran huevos, así sea chorizo Tal vez chilaquiles hoy ya no se me hizo Ahora que traigo esta cruda La hielera no puedo encontrar Le pongo su hielo También su cerveza Aunque al otro día Ande de cabeza Ya no me importaba Ni una ni otra queja De las que me avienta Mi suegra y mi vieja Ahora sí compadre Se lo juro por Dios Me fui de parranda anoche Puro pistear y pistear Con la borrachera ya no puedo verte Ya no puedo verte que hasta mi ranchera Dejo de quererme Anochecita de anoche Se los juro no vuelvo a pistear Oiga señor cantinero Por favor no sirva más Y aunque traigo tana ya no me contengo Y aunque coma poco sé que lo devuelvo Oiga señor cantinero Le suplico no me sirva más Le pongo su hielo También su cerveza Aunque al otro día Ande de cabeza Ya no me importaba Ni una ni otra queja De las que me avienta Mi suegra y mi vieja Ya no quiero nada compadre Ya no